Siempre lo dije, hay involucrada tropa propia. Y la tropa propia, Gustavo, es la AFI, que tendría que haberse dado cuenta que los copitos no se venden en recoletas, sino que en las plazas donde van los chicos, y tendría que haber investigado previamente para hacer, de alguna manera, utilizar a los servicios de inteligencia del gobierno, el gobierno actual, que es nuestro gobierno, por lo menos el que uno simpatiza, debió haber estado a la altura de las circunstancias. No estuvo a la altura de las circunstancias la AFI, y no estuvo a la altura de las circunstancias de la Policía Federal. Por más que no lo quieran decir ni mis colegas, ni la vicepresidenta, mi opinión personal es que la custodia de Cristina Fernández de Kirchner no estuvo a la altura de lo que tendría que haber estado en el día del atentado, y porque nuestro propio gobierno ha fallado en los servicios de inteligencia, como te dije antes, y en la Policía Federal.